Bueno, listos para volar de Bilbao a las Merindades, necesitará algunas zonas claves. El piloto ya está despegando automáticamente. Vamos a tomar los mandos, un poco y fuera, y ahora sustentará de solito. Vamos a hacer una visita primero por Bilbao, antes de tirar para arriba. Aquí tenemos la entrada al aeropuerto de Suendika. Y aquí tenemos la empresa de Groundford, la parte del norte. Y aquí tenemos el puerto de Osakibecha, el pueblo de Suendika. Vamos por Suendika. Vamos a ir hacia Bilbao, por el alto de Necuri. Y aquí, lo hacemos Flash, y vamos a distribuir. Tendremos el código LOW. Pasamos por Asúa y aquí cogemos para el alto de Mercury, dirección Bilbao. Subimos el Mercury, cambio de sentido para ir al Eroski, que estará ahí abajo. Máxima potencia. Alto de Mercury, estos son los concesionarios aquí a la derecha, la gasolinera es esto que tengo aquí debajo. Vamos a visitar Torroja. Aquí tenemos San Ignacio, San Ignacio, Club de Reno de San Ignacio aquí abajo. Vamos para Torroja. Vamos a ver el poli deportivo de Torroja aquí abajo. Aquí tenemos el poli que te campas aquí a la izquierda. Aquí tenemos el edificio de la FLE y el siguiente, este es mi bloque en la caja. La caja de Andovi, Trabai, con nuestro corredor del Caragua. Vamos con nuestro corredor del Caragua, dirección Bilbao. Ahí abajo está el radar camuflado. El peaje de la Super Sur, salen los puestos por la ventana. Bueno, pues tiene más tráfico la Super Sur en el juego que en la vida real. Llegamos al enfoque aquí, la gasolinera aquí debajo, el reloj. Aquí tenemos el polo de Alonso aquí debajo. Seguimos corredor del Caragua. Seguimos corredor del Caragua. Tenemos que escanear el palito de los huevos del Caragua. Sí, quedamos. Ojalá este tráfico el salen. Tenemos que escenar los huevos del Caragua. Seguimos corredor del Caragua. Bueno, pues tenemos que escenar el caragol. Encaraar los huevos del Caragua. Luego, vamos. Falamos al agregal del Caragua del Caragua. Lo siento, seguimos. Lo siento, por supuesto. Seguimos corredor del Caragua. Con agregal, cuota el�. La subida se dupe, este tramo lo pondré a cámara rápida. Hasta llegar a los puntos de interés. Aquí el río se para, la marcha en la izquierda pertenece a Álava y la marcha en la derecha es de Vizcaya. Solo este trajito de aquí. O sea, todo esto es Álava. Me he llegado al pueblo de Salupe. Voy a tomar un pequeño atajo. Voy a hacer nuevo por la carretera. Voy a ir a enviar esta, la siguiente fila. Voy a ir a la carretera del túnel. Y ahí abajo tenemos la carretera Gordezola. Nosotros seguimos por el torreo del Calagua. Aquí llegaremos al campo de flujo, que es la mano derecha. Y aquí está el campo de flujo. El cartín de Güeñez también nos quedará a mano izquierda, la siguiente curva a la derecha. Vamos a pasar por encima del cartín de Güeñez. Vamos a pasar por encima del cartín de Güeñez. Vamos a subir hasta Monteiso, si me lo permite la potencia, llegar ahí arriba. Vamos a subir hasta el mismo punto de vista. no voy a llegar y voy a pasar justo a justo para bajar los pelos aquí estamos en Montevilso ahí está el aeródromo de Zaya otro punto donde suelo venir a pasear el siguiente aeródromo que me marca es no es un aeródromo, es un helipuerto pero el helipuerto de medida de poma vamos a ir hasta el morning guru aquí tenemos el morning guru que va a afectar a compadre el morning guru siguiente pueblo, Balmaceda vamos a Balmaceda aquí tenemos el tono de Balmaceda Balmaceda con B y ahora enseguida pasamos a Castilla y Leal provincia de Burgos con la bajada a la última entrada vamos a ir a Balmaceda aquí termina el pueblo en este campo de fuego y luego Balmaceda aquí nos dirigimos ahora al aeródromo vamos a reducir la velocidad por si acaso están los guardias llegamos al aeródromo y pongalas y abajo tienen los carrujajos y abajo tienen los carrujajos vamos a ir de frente estamos pasando el verron ahora mismo ya estamos en Castilla y Leal frente de Burgos aquí está la gasolinera del verron tiene que vender patatas aquí a mano derecha no está, hoy el de las patatas no está vamos para Gijano en Villasana de moda entonces estamos en니까 va a seguir va a indicar El restaurante Se ve que le han parado varias zonas Nada, el ardiente del pantano no es ni se ve ¿Hay pantano o no hay pantano? A mí tenía que haber un pantano ¿Dónde está el pantano de Navarro? A ver si está el pantano por ahí Creo que está ahí a la fuente A los pies de la montaña A ver si está el pantano A ver si está el pantano A ver si está el pantano Se ha caído Los instrumentos tan impresivos Es difícil Es cada aguacenace ahí a esconde Gracias. Gracias. Este es el pueblo de Villasana de Mena. Gracias. Para hacer la extensión con el cuerpo del cabrio. En el fondo tenemos otro pueblo con la ruta de cantonal. Vamos a ver, cantonal. Gracias. Y la ruta de cantonal tiene que estar por aquí escondidita. Esta es la ruta. La ruta de cantonal. Ahora nos vamos para el cabrio. En la cantera de Irú. Hoy voy a poner un cabrio. ¡Vamos! Ven! y aquí comenzamos la ascensión al puerto del cabrio circulan un poco mal los coches, no se le salió doble carril de subida, vino de bajada aquí está en el radar, de bajada voy a bajar espacito porque está pasando por el radar papá, que es que se han pegado ahí no se ve porque baja un coche, es por el arcel derecho un se baja por el medio, el otro sube por el arcel aquí hay un silo para la sal, para el viernes la furgoneta de dirección prohibida y al otro también con el arcel, la carretera antigua igual salen marcadas las dos carreteras, la nueva y la antigua y el tráfico va por las dos hemos llegado al alto del cabrio voy a comprar el pan de vercelo de la panadería vercelo aquí el mejor pan casero hacia abajo vamos al crucero vamos al crucero a la salinera del barcelo aquí abajo vamos al crucero vamos al crucero vamos al crucero el fondo del guillazante la habitación 40 vamos al crucero vamos a pasar por la ITV vamos al crucero aquí ahora es una rosa pero ya no esta, bueno si de mala manera esta la rotunda la IPV hacia abajo tenemos el crucero a la derecha espinoza a la izquierda medida de Comar y derecho Villarcai vamos a retirar esto el crucero el crucero de Villalajara el crucero de Villalajara el crucero de Villalajara el crucero de Villalajara la peña de Alto Verón al cifre de Montea la peña de Alto Verón y el crucero de Montea ahora vamos a Baranda Gallangos el Alto de Bocos a la derecha Bajaremos por Peña-Horrero a Tormes, Mozares, Villarcayo, Medidas y aterrizaremos en Medidas. Queda 70 por hora que va todo el cacharrito este, pero queda tiempo a ver los pueblos, a reconocer. Vamos en Baranda, en el bar anda a la izquierda, bajamos hacia Gallagos, voy a pasar por encima de las lagunas de Gallagos. Las lagunas para aquí a la izquierda, no hay 4 o 5 lagunas por aquí, no hay cerca de acá. Una, dos, tres. Un mirador de Gallagos, aquí abajo. Un mirador de Gallagos, aquí abajo. Ahora vamos al puerto Bocos, la zona del escalero. del patril, que llamo yo, a la superficie. Seguida. Izquierda. Noreja. Izquierda. Noreja. Izquierda. Noreja. Izquierda. Noreja. Izquierda. por aquí he dicho que iba a bajar por Peña Herrero he colado voy a bajar por Peña Herrero Peña Herrero por aquí por la metrópolis de Peña Herrero aquí está la metrópolis esto se supone que es una pared de ropa gigantesca donde enterraban en la época medieval en los disuntos con estas campas que baja hasta el pueblo de Torne ahí a la derecha tenemos Putrera, Ornilla Ayuso Ornilla Lastra y es el cornejo a las cubas de Ojo Guarello vamos a bajar por aquí a la presa de Torne el puente de entrada de Torne esta es la iglesia entraba el pueblo de Torne vamos a bajar el callo y ya me va a la derecha aquí te voy a bajar los pañuelos solares me imagino que es todo esto con pañuelos entramos con los pares a ver aquí al callo aquí está le pife a la derecha Gracias. Gracias. La entrada vía Arcayo, ya está haciendo autobusos. Cajas Olivera. en el centro de vida Arcayo y vamos para Medida la base de las gavas supongo que es el aeropuerto helipuerto de Medida vamos para Villarías al karting Medida Arcayo vamos a sobrevolar el karting aquí tenemos el karting karting Medida Arcayo y vamos a Medida donde nos callamos más para la entrada al helipuerto por lo que yo sepa es un helipuerto no se si tiene pista de brazilla que existiera Medina llegamos de Medina Bella a conocer a los pinos a decirte pero este eran dos pinos la piscina ahí aquí el bazar chino y el mercadona vamos a ver el castillo de medina si sale como castillo la plaza de toros si esta la plaza de toros de medina es un poco el castillo este blanco es el castillo de medina vamos al editor aterrizar con las potencias con las ruedas fuera no se gaza la rotonda esta haciendo trompos lo que no se es como se frena porque no tiene motor reverso pondremos al copiloto cuanto toque que frena el pertene en las ruedas la patria esfuerza la puerta de la que no se muere la puerta de la puerta de la parte de la graa la ruedas para la ruedas las luedas de la ruedas Vamos a poner al copiloto Con Freda Freda, copy ¡Dale, vas! ¿Qué haces, copiloto? ¿Qué haces, copiloto? ¡Ay, la madre que lo parió! Dale, aparcao Aparcao Vamos a ver De mi marca ¿No sirve de mucha gente? ¡Az Ky go! A ver si vendrá alguien ¿Qué haces, copiloto? ¡Az Ky Détaro! ¿Para qué me lleva? Pues nada, hasta aquí ha llegado el viaje de hoy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A qué te lo fías? Ay, la madre ¿Cómo vas a aparcar aquí? Nada, tío Ahora te llevará el autobús por delante, la verdad Ahí va, ahí va ¡Yepa! Vaya ácido que tiene el autobús Vale, aparca Vaya ácido, vaya ácido mire No, se vea Vaya ácido Vaya ácido aparcado pero hasta aquí